A partir del compromiso con la excelencia académica, respaldada por un grupo educativo con más de 62 años de trayectoria, la Universidad de Ciencias y Humanidades se enorgullece en presentar un nuevo capítulo en su historia. Tenemos la misión de formar profesionales con un conocimiento integral a través del arte, la ciencia y la cultura. Hoy les presentamos una realidad que demuestra nuestro compromiso con la excelencia académica. Les presentamos a nuestra unidad de posgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y con ella su primer programa académico, la maestría en docencia universitaria. Y esta maestría busca convocar profesionales de las diversas áreas y formarlos en tres dimensiones esenciales. La dimensión didáctica, la dimensión innovación y la dimensión investigación. La maestría en docencia universitaria inicia en abril del 2024 y pensando en tus necesidades, ofrecemos dos modalidades, presencial y semipresencial, ambas con la misma calidad que garantice tu formación. Nuestra maestría te brinda una propuesta educativa única. Nos proponemos formar agentes de cambio utilizando metodologías y tecnologías actuales. Los egresados de nuestra maestría marcarán la diferencia en el campo educativo. Accederás a un programa de formación con docentes nacionales y extranjeros, una plataforma virtual de aprendizaje de gran demanda a nivel mundial, Blackboard Ultra, mecanismo de acompañamiento en la elaboración de tesis y un curso de inglés para maestría en el Centro de Formación Continua de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Únete a nosotros en este viaje educativo que cambiará tu perspectiva y te permitirá ser un líder en la educación universitaria. La maestría en docencia universitaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades va más allá de la enseñanza. Es una experiencia transformadora. Sé parte de la excelencia académica en la Universidad de Ciencias y Humanidades. La maestría en docencia universitaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La maestría en docencia universitaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades. La maestría en docencia universitaria de la Universidad de Ciencias y Humanidades.